Un animal pequeño tiene que vivir menos porque va muy rápido. Bueno, esa es una de las maravillas de los colombianos. Hasta donde sabemos, el resto del colombianos más viejos que conocemos está en 25 años. Para un animal de este tamaño, excepcionalmente lo que es. Generalmente, los animales pequeños, la mayor parte de las aves, tienen vidas que van de 2 a 4 años. Ese es el promedio de vida de un pajarito normal. Con colombianos, como les digo, tenemos registros de hasta 25 años. No sabemos cuánto pueden vivir. Pero ese es el récord de uno que incluso es el... El Juan de Bado de Colina es uno de los sitios donde yo trabajo. Y ahí tuvimos el récord de vivo de la vida. ¿Aproximadamente cuántas especies ya están en el edificio? Como es una familia muy diversa de colombianos, y los colombianos es la segunda familia con más especies de aves en el mundo. Los primeros son los mosqueros, y la segunda familia con más especies de colombianos son los colombianos. Y de esas 360, tenemos más o menos... que son como 50 especies en términos de extinción, lo que es un porcentaje muy grande. ¿Ya se cansaron de preguntar? Bueno, también, también. Ya es que vamos a estos mensos. También si quieren, más como a ver, aquí una, luego... Sí. Sí. Ya es que vamos a los homes, para reciclar con esta bodies hidden. ¿Qué es lo que se está manifestationsando? Sí. ¿Qué es lo que se está manifestando? Sí. A ver, . y les gustaba, pero nunca llegaban a los soltitos. Ok, pues. Y me llegaban y se volaban ahí, pero nunca se ponaban. Digo, algo que ayer me dice, yo me gustaría ver. Ok, como les comentaba, hay unas plantas que los otanen más que otras. Esa es como mira, incluso, incluso otras que no mencioné, los alitillos, por ejemplo. ¿No? Los alitillos también les gustan mucho. Entonces, entre más flores tengas, más van a ir. Si no están llegando a las flores, añaden su bebedero y eso los puede hacer más felices. Al estándar que no van a bajar. No, porque, o sea, imagínate, la dieta de tu alitillo con y me toma más o menos de dos a tres veces su propio peso en néctar cada día. Eso es como si yo que peso 80 kilos, me tomara como 240 litros de agua en un día. Entonces, los colineses están bebiendo todo el tiempo su alimentación. En su gran mayoría es agua. No necesitan ir a tomar agua, porque su comida es líquida. Si tú, en vez de comerte un bistec, te tomaras un licuado de proteínas, no beberías agua. Además, porque te tomas el agua porque el contenido de agua es preciso, pero si tú la proteína te la comieras diluida en agua, no tendrías que estar bebiendo. Entonces, no tienden de ir a los espacios como otros pájaros a beber, porque su dieta, en su gran mayoría, es agua. Entonces, más bien, son animales que todo el tiempo están haciendo bebiendo. Todo el tiempo están orinando porque tienen una gran cantidad de agua en su dieta que tienen directamente lo que están tomando y de su dieta. Es que ahí, de nuevo, son muchas especies, entonces, dependiendo de la especie, dependiendo del sábado, la pelada, ¿no? Entonces, hay especies que viven en Alaska, ¿sí? Y están allá en verano y cuando de plano Alaska se congela todo, migran hacia el sur. Hay especies que viven en la Patagonia, en el sur del continente americano, y también cuando todo se congela se mueven mucho o poco a sitios menos fríos. Está el colibrí rufo, que es una de las especies que les puse por aquí, por ejemplo, el colibrí rufo. Esa es la última.